Rompa el que quiera y rompa todo el mundo No han servido el primero y ya van pa'l segundo Rompa todo el mundo y rompa el que quiera Es que esta noche nos vamos de coletera Y rompa el que quiera, rompa todo el mundo No han servido el primero y ya van pa'l segundo Rompa todo el mundo y rompa el que quiera Es que esta noche perrebo en la carretera Ay, baby, baila encima de la botella Que en la rumba se puso bella Punta y talón, punta y talón como aquella Lúcete como una estrella Yo estoy, 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 estoy Melo caramelo y si me tomo un trago Mámelo caramelo, mamá, mamá, mamá Mámelo caramelo Y si la gente pide rancha Vamos a pegar esta canción Punta que punta y que punta y talón 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 Rompa el que quiera y rompa todo el mundo No se vio primero y ya van pa' el segundo Rompa todo el mundo y rompa el que quiera Es que esta noche nos vamos de coletera Y si ves el trago a la morena Que hace rato está esperándote un combo Amigas que me están encebando Dale al play, termina el onplay Sabes que esta noche corona me espalda Ay, baby, baila encima de la botella Que en la rumba se puso bella Punta y talón Punta y talón como aquella Lúcete como una estrella Yo estoy, 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 estoy Mámelo caramelo Y si me tomo un trago Mámelo caramelo Mamá, 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 mamá Mámelo caramelo Y si la gente pide rancha Vamos a pegar esta canción Punta que punta y que punta y talón Punta que punta y que punta y talón Punta que punta y que punta y talón Directamente para TicToc TicToc, toc, toc, toc Este es el LRP Josen Dímelo, BF Carta en la Colombia Worldwide TicToc, toc, toc, toc TicToc, toc, toc, toc TicToc, toc, toc TicToc, toc TicToc 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 TicToc